¡Hola! ¿Te puedo hacer unas preguntas? Ok, bueno, sí, dale, sí. ¿Te gusta compartir jugando? Sí, me gusta, me parece chévere, sí. ¿Por qué? ¿Y serías capaz de compartir tu computador con un desconocido? ¿Mi computador? No, pues no sé, no he compartido mi computador con otras personas, no sé. ¿Y por ejemplo, compartir tu plan de internet con todos tus vecinos? Yo compro mi plan de internet solo para mí, con otras personas, no sé por qué. ¿Quieres venderme algo? No, no te voy a vender nada. Te voy a mostrar cómo un juego puede enseñarnos a compartir para llegar a algo mucho más profundo. Bueno, está bien. Quiero contarte sobre el juego de los peces. Para empezar, imagínate que estás en una mesa que tiene 50 fichas y estás con otras personas. Cada ficha representa un pez. Así que tendrán 50 peces en una mesa. Para empezar, te pedimos a ti y a las personas con las que estás que imaginen que están en una sequía en la que todos y todas son pescadores que irán a pescar al mismo río. Cada uno podrá pescar de 0 a 5 peces sin hablar. Y por cada 10 peces que se queden en la mesa, se reproducirá un pez. ¿Cuántos pescados cogerías? ¿Cuántos pescados crees que cogen los demás? Después de dos a tres rondas de este juego, llegamos a reflexiones muy profundas. Los pescadores representan a cada una de las personas de tu comunidad. Los peces representan los recursos finitos o equipos tecnológicos que están a disposición de la comunidad. Por ejemplo, computadores, antenas de internet, planes de datos, etc. Estos peces también aplican una analogía sobre el manejo de recursos finitos como la tierra, el agua, la comida o el aire que respiramos. La clave de este juego está en que entre más peces cojamos para nosotros mismos, menos peces se reproducirán. Por lo que todos perderemos. Asimismo, entre menos peces cojamos, más peces se reproducirán en la mesa y la comunidad tendrá más recursos. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que has comprado un plan de datos entre varias personas para compartir el internet en comunidad. Este internet ayudará a niños y jóvenes a realizar sus tareas, a los adultos a realizar trámites y enviar correos para sus trabajos y a los adultos mayores para acercarse a la tecnología. De repente, dos personas, sin consultarlo con la comunidad, deciden usar este plan de datos para ver películas en alta definición y el plan de datos se acaba. La comunidad ya no podrá usar el internet para lo que lo tenía planeado. Sin embargo, no se dan por vencidos y compran otro plan de datos. Pero esta vez deciden llegar a un acuerdo sobre los tiempos y las tareas para los cuales se va a utilizar este internet. Ahora, el plan de datos alcanza para todos y todas. Incluso, para ahorrar datos y compartir, deciden ver una película juntos en internet. El juego tiene la potencia de plantearnos otras perspectivas sobre nuestra realidad y, en este sentido, nos invita a reflexionar sobre asuntos de la vida cotidiana. Jugar sirve para reflexionar y crear acuerdos comunitarios para vivir mejor juntos. Cuando llegamos a acuerdos, todas las personas podemos vernos beneficiarse. ¡Pruébalo con tu ejemplo!